Benedicto XVI estaban al tanto de las actividades sexuales del ex arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, de 90 años. Así se desprende de un informe elaborado por el Vaticano. A pesar de los continuos rumores sobre el comportamiento del cardenal, dejaron pasar el asunto al ser mal informados o no tener pruebas concretas, aunque luego se confirmó que McCarrick llevaba una doble vida, como arzobispo y abusando de menores y seminaristas. Gracias por ver el video.